La premisa principal de los talleres que ha fundado creo que es poder transmitir la cultura de samba reggae, esos ritmos folclóricos bahianos, de una manera didáctica y que sea divertida y atractiva para todo el público. La clase es muy dinámica, es súper activa, tocamos todo el tiempo. Generalmente ellos se dividen los ritmos en los que quieren tocar y nosotros seguimos a uno solo, el otro toca el redo y nos acompaña, marca los fondos. Pensé que acá viene gente que no quiere dedicarse necesariamente a la música, quizás sino simplemente pasar un buen rato, aprender una disciplina, en este caso algo musical, pero bueno, que sea con buena onda, distensión y en un lugar copado dentro de todo.